qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote fue uno y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo mundial y bueno ahora les voy a hablar de las 500 millas de indianápolis porque las 500 millas de indianápolis finalmente también se posponen porque como sabemos la prestigiosa carrera de automovilismo que es la más antigua del mundo se va a celebrar el próximo 23 de agosto y bueno hablemos un poco de aquello bueno como sucedió con las demás carreras que conforman la triple corona el automovilismo las 500 millas de indianápolis que se tenían que disputar a finales del próximo mes de mayo han sido pospuestas por la indicar por tanto la fecha del 24 de mayo original que la prestigiosa carrera de la indicar ha pasado a ocupar el hueco del 23 de agosto bueno la crisis del coronavirus no está perdonando y ahora mismo sigue siendo inviable albergar eventos de este calibre menos aún cuando medio mundo está confinado en sus hogares bueno la situación de los eeuu además no es muy disparanzadora con un donald trump que parece estar más preocupado por la economía del país americano que de mantener la cuarentena y el confinamiento de los ciudadanos estadounidenses hasta que esta pandemia se detenga bueno en cualquier caso la carrera se va a celebrar en un entorno seguro y también saludable tal y como ha indicado el dueño de la indicar y también del circuito de indianápolis Roger Penske y esto fue lo que dijo el mes de mayo en el indianápolis motor speedway es el mejor momento del año y como nuestros fans estoy decepcionado que hayamos tenido que posponer las 500 millas en cualquier caso la salud y la seguridad del evento de los participantes y los espectadores en otra mayor prioridad bueno bueno y esto y esto también es lo que ha agregado y con lo que ha concluido el mismísimo Roger Roger Penske creemos que posponer el evento es la decisión más responsable con las condiciones y restricciones y las restricciones que tenemos continuaremos concentrados para garantizar la experiencia de los consumidores en los meses que vienen por delante y estoy convencido de que podremos dar la bienvenida a los aficionados a un espectáculo global a medida que pongamos en marcha la mejor carrera del mundo bueno y que va a pasar con Fernando Alonso y Alex Palú bueno la participación de los dos pilotos españoles por ahora no corre ningún tipo de riesgo en primer lugar el español el español Alex Palú tiene contrato de programa completo y aunque su debut de la categoría tendrá que esperar debido a esto del COVID-19 coronavirus en cuanto al piloto al otro español Fernando Alonso el piloto asturiano también estará listo para la cita de agosto en vista que no disputa ningún otro campeonato que le suponga impedir hacerlo bueno con esto la única de las la única de las tres carreras que conforma la triple corona que se ha suspendido que se ha cancelado es el gran premio de Mónaco así que pero ya tienen fechas fechas propuestas ya tanto las 24 horas de Le Mans como lo comenté hace unos días atrás y con esto también queda pospuesto la 500 millas de Indianapolis y con esto me despido adiós que me fuera chao que se ha en el caso que se ha